Desde Santo Domingo de los Sáchilas, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, el Centro de Arte y Movimiento Eva Garcés se complace en presentar un mito narrado por nuestros antepasados Sáchilas, Helene Soná, o Mujer de la Selva. Intérpretes, las danzantes Damaris Vinuesa Pasos y Elija Falconi Garcés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!